¡Eso es la serie de los 30 años! ¡Eso es la serie de los más populares de Boxing Manga! teatral hecha en el año 2020 con unas 12 presentaciones en vivo y es por eso que posiblemente nunca supiste de él o no pudiste encontrar muchos vídeos al respecto porque era una obra teatral no fue una serie pasada por ninguna plataforma ni nada por el estilo los actores de esta obra fueron aprobados por el autor george morikawa quien incluso estuvo en la premiere de la obra teatral y sacó un par de fotos con todo el equipo mientras hacían las grabaciones por supuesto también que se dedicó a aprobar a cada uno de ellos y también posiblemente mientras esté hablando les estoy dejando imágenes del trailer que hubo de esta obra que en verdad en este trailer los actores ser muy pero muy bien y antes de ir con la trama y todo lo que abarcó este live action por decirlo de alguna manera les voy a presentar a los actores principales y les voy a ir dando mi opinión al respecto y por el equipo era presentado por kyoji goto y personalmente no me recuerda mucho a hipo posiblemente siempre nos dieron esta idea de equipo en una persona promedio no era muy guapo y como que buscaron a un actor que básicamente parece idol y no sé no me parece tan indicado como un hipo takamura es interpretado por kodai takikawa y este actor si me da un poco de vibras de takamura al menos la presentación con el peinado y todo si me recuerdan a takamura y además bastante alto aunque era presentado por koji shiota y en verdad este sí que me da vibras de aoki es decir incluso se ve un poco idiota en esta foto a ver no estoy insultando al actor pero sí sí me recuerda a oki kimura fue presentado por keito takashi y en verdad no me recuerda para nada kimura al igual que hipo me parece simplemente un idol o un actor más o menos genérico como guapo de telenovelas este es increíble que es kamugawa presentado por takagi wataru obviamente aquí le hicieron esta calve le hicieron el recito clásico que tiene kamugawa en la frente pero les quedó espectacular simplemente cualquiera que lo vea va a pensar que este maldito es kamugawa sendo fue presentado por rio matsuda y en verdad tampoco me da tantas vibras haciendo pero al menos con el maquillaje si lograron hacerlo ver como alguien relativamente rudo miata fue presentado por rio takisawa y en verdad este sí me parece como miata miata si tiene esta vibra de niño bonito pero en verdad siento que debería ser como el más guapo de los actores y no siento que lo sea saiki fue presentado por daichi yamaguchi y en verdad este sí está igual a saiki o sea sé que el peinado tiene mucho que ver porque es muy característico pero quedó muy bien logrado es decir con el peinado ya sabes que saiki y no basta hacer mucho más chinichi hachimoto fue quien presentó al personaje de hayami y de lo mismo que me pasa con miata debería haber sido el full niño bonito este personaje y sinceramente no es el más guapo o el que parece más actor de telenovela así que no sé si está realmente bien logrado machiba fue presentado por yuki okamoto y este sí está increíble obviamente buscaron a alguien muy delgado alguien alto y lo caracterizaron con el peinado de las cejas pero claramente machiba o sea está al cien por ciento date fue presentado por hiroya matsumoto y en verdad este también está bastante bien logrado obviamente sólo tenía que buscar a alguien con barril que fuese relativamente mayor pero en verdad está bastante bien o sea sí me imagino así a date en la vida real y creo que esa era la intención bork fue presentado por koji saikawa y en verdad que me hubiese encantado que usaran a un actor realmente extranjero en vez de utilizar directamente a un japonés para presentar a bork pero bueno entiendo que debía ser alguien que supiese japonés para poder hacer este papel y bueno con el peinado y todo no está del todo mal la madre de hipo hiroko fue presentado por megumi kuge y sinceramente no lo sé me parece simplemente una señora que le pusieron la ropa de la madre de hipo la ropa de hiroko no creo que tenga nada muy particular y tampoco creo que se parezca mucho simplemente me parece como una señora japonesa genérica kumi fue presentado por una actriz llamada mirai y en verdad me pasa algo muy similar con hiroko creo que simplemente una persona es relativamente genérica no siento que pueda pensar que esta es kumi incluso creo que el peinado no se asemeja tanto pero bueno está bien no sé ustedes la encuentran guapa o no a fin de cuentas es la idea de que kumi sea una chica muy linda y por último está kamisaka yujin haciendo el papel de umesawa y en verdad bueno si lograron que se viera como un chico malo que era la intención pero tampoco me recuerda claramente a umesawa no sé en verdad que le tendrían que haber hecho para que se pareciese más pero bueno no me parece el todo en este live action podemos ver el inicio de hipo literalmente abarcando desde el comienzo del anime hasta que hipo se convierte en campeón de japón no puede encontrar por supuesto la presentación completa pero hay un vídeo en que se encuentra en fragmentos que estaré mostrando aquí y bueno les dejaré el link de tomo si es que quieren verlo por su cuenta hay que recalcar que toda esta obra fue bastante de musical tiene muchas performance de baile dándole este toque de boxeo haciendo rutinas y performance con alguien haciendo boxeo de sombra o algo por el estilo o un juego de pies ya saben en esta hora se puede ver todo el comienzo de hipo con takamura se debe poder ver claramente como mes agua golpeaba ipo aunque de eso no hay directamente un vídeo pero si podemos ver esta escena de hipo pidiendo la takamura que le enseñe lo que es ser fuerte luego de eso podemos ver a takamura llegando al gimnasio por primera vez junto a hipo encontrándose con aoki y kimura que los añadieron en esta escena y también por supuesto teniendo su sparring siendo un completo principiante en contra ichiro miata por supuesto también está la segunda parte del sparring entre estos dos y ya bien conocemos esta oportunidad donde hipo se lleva la victoria pasando directamente al torneo de novatos del este de japón por alguna razón aquí saltaron el enfrentamiento en contra jason osma no sabría decirles si fue porque no encontraron un actor que se pareciese a osma o directamente quisieron ir con las finales ya que tampoco está el combate en contra kovachi por lo que nos enfocamos directamente en su enfrentamiento en contra hayami hayami si está muy bien caracterizado es decir hace su entrada con el club de miradoras y tiene su ropa rosada así que se ve bastante bien luego este combate tenemos la final en contra río machiba posiblemente aquí también te muestran el enfrentamiento que tuvo más chiva contra miata aunque no encontré cenas de eso pero bueno la presentación de machiba está bastante bien tiene una performance de entrada bastante cool incluso hablan de su historia con su hermana kubi así que me parece excelente por cierto aunque no pasa aquí cronológicamente quiero recalcar que si muestra la escena de hipo teniendo una cita con kubi cuando machiba lo asusta así que bueno también estaré dejando escenas de eso por aquí pero creo que está bastante bien también está la aclamada final de hipo enfrentando ataque chisendo por el torneo de novatos de todo japón los campeones del este y el oeste chocaron y este enfrentamiento por supuesto que está en esta versión repito no están todas las peleas que vimos de hipo por ejemplo aquí se salta en la pelea que tuvo hipo en contra okita yendo directamente al torneo de clase a en donde hipo tuvo dos grandes rivales que fue saiki en donde podemos ver completamente enfrentamiento entre hipo y saiki incluso podemos ver cómo hipo logró vencer lo que fue primero cayendo por accidente sobre saiki y luego conectándolo directamente en su punto ciego así que muy bien logrado al menos podemos intuir con esta escena que fueron bastante fieles a cómo fueron los enfrentamientos y eso me parece genial luego podemos ver el enfrentamiento entre hipo y borsange por la final de este torneo de clase a incluso creo que hay una pequeña escena que podemos rescatar de bork haciendo el colmillo blanco y luego obviamente venía el combate entre hipo y ejidate muy bueno en verdad podemos ver el final de este enfrentamiento cuando hipo recibe el rompecorazones directamente y está a punto de caer podemos rescatar esa escena así que está bastante bien y luego obviamente no hay ningún actor de poncha de chihuatana de nuevo no sé si será porque no encontraron un actor del color de piel indicado pero bueno pasamos directamente al enfrentamiento entre hipo y sendo por el título de japón podemos ver claramente el comienzo de esta pelea recordemos que y por lo primero que hizo en este enfrentamiento fue atacar con el de ese rol haciendo fue lo primero que se dio en el combate y eso también sucede en la obra teatral que se lo estaré también mostrando por aquí es en ese momento y ya lo siguiente que podemos encontrar es el de ese rol final con el que hipo logró derrotar a takechi sendo y básicamente convertirse en campeón de japón y así fue toda la obra obviamente no puede encontrar fragmentos de todo estuve buscando bastante e iré dejando a lo largo del vídeo escenas que estén justificando o esté mostrando lo que estoy hablando aunque también podemos ver el final de la obra en donde todos los actores están agradeciendo al público por haber ido a presenciarla y en verdad me gusta mucho esta instancia esta recreación teatral de manga se ha hecho con más historias de la shonen magazine la revista en donde se publica el manga de haimeno hipo pero bueno se me hace muy curioso que se haya hecho con haimeno hipo es decir no sacan anime pero hacen una obra teatral me parece muy curioso pero bueno mientras haya más contenido de esta serie creo que está bien si es que alguna vez encuentro la obra completa subtitulada o algo así se las dejaría en algún lugar pero en verdad no está por ninguna parte ni siquiera está completa mucho menos va a estar subtitulada ni en inglés ni en español ni nada pero bueno aquí les traigo un buen resumen para que conocieran un poco más de la de action de haimeno hipo recuerda suscribirte para más vídeos de haimeno hipo buenas noches